Mercedes Corrientes, país natural. Julián Cini, cura y cura cantor. Dios quiso que un día por caminador lo hallara cantando con su voz total. Y después, la vida juntó nuestro andar, con la tianerea, con hicha y cambá. La palabra austera del sentir Abá creció con sus versos que hacían soñar. Fuimos militantes de un tiempo argentino lleno de acechanzas, sombra y de satinos. Y a nuestra manera quisimos mostrar un camino nuevo para nuestra gente. Apostando al hombre festivo y creyente que vive en nosotros y crece al cantar. Julián, mi hermano, mi amigo, mi compañero. Mi corazón chamamesero siente hoy más que nunca el dolor de la distancia. Pero me enseñaste que el amor no muere, que los sueños viven más allá del silencio. Descansa en paz, hermano chamamesero. El vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo, sí, canto de libertad. Si, por favor, te amo, y ha de cantar. Gracias por ver el video.